Y bien, hoy lunes 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Seimer, una fecha importante que tiene como objetivo pues concienciar acerca de esta enfermedad y sobre eso, un tema muy delicado y obviamente lo vamos a abordar con mucha responsabilidad. Vamos a conversar con Christopher Sari Rosas, médico psiquiatra de la Dirección de Adultos y Adultos Mayores del Instituto Nacional de Salud Mental. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días y bienvenido a Central Informaciones. Hola, muy buenos días. A su servicio. Doctor, empecemos primero por definir para las personas que nos están viendo a esta hora de la mañana, ¿qué es el Alzheimer? Sí, con mucho gusto. Bueno, el Alzheimer es una enfermedad muy compleja. En términos sencillos podríamos decir que es una enfermedad degenerativa del cerebro. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa progresiva, irreversible y que lleva como tal un deterioro en el funcionamiento normal del individuo. Sabemos que el cerebro es el que gobierna todas las funciones de nuestro cuerpo. Si nuestras neuronas poco a poco empiezan a morir, entonces las funciones de nuestro cuerpo, muy básicas para cualquiera de nosotros, empiezan a tener un deterioro de tal forma que poco a poco empezamos a tener una lenta y lenta, un vento deterioro en todas nuestras funciones neurológicas y de nuestra vida cotidiana. Algo tan sencillo como por saber, por ejemplo, qué fecha estamos hoy, qué hemos desayunado hoy, qué hemos almorzado, quiénes son nuestros familiares, empiezan a poco a poco comprometerse. De tal forma que empezamos a comportarnos como unas personas que no nos podemos conectar con nuestro entorno. Ahora, esta enfermedad obviamente no solamente es de sufrimiento para la propia persona. El abuelito que es usualmente quien lo sufre tiene un contexto de vida. Sus familiares quienes están en su entorno observan este deterioro y también sufren esta dificultad progresiva y observan cómo el abuelito o abuelita lentamente se va apagando. Y de esta forma, pues, compromete toda la familia. Ahora, doctor, ¿se han registrado, por ejemplo, el número de pacientes con Alzheimer el año pasado? ¿Cuánto ha sido? Nosotros tenemos información estadística muy puntual. De acuerdo a los estudios epidemiológicos que hemos realizado aquí en nuestra realidad en Perú, tenemos una prevalencia de 6.7% de la población. Ahora, este número tiene que ver con toda la población que tiene o que se ha detectado deterioro cognitivo. Obviamente, el deterioro cognitivo involucra todos los tipos de demencia o deterioro. Sabemos que el Alzheimer, por información estadística mundial, representa entre el 60 y el 70% de todas las demencias. Entonces, de esa forma, sabiendo que tenemos una población aproximada de 34 millones de habitantes, alrededor de 2 a 2.5 millones de personas podrían estar presentando este problema. ¿Cómo era el trabajo, digamos, antes de la pandemia y cómo ha cambiado ahora con ese contexto de crisis sanitaria? Claro. En realidad, cuando estamos frente a una persona adulta mayor con demencia, tenemos ya de por sí a una persona vulnerable. ¿Ok? Una persona vulnerable es aquella que no tiene todas sus capacidades. significa que depende de otra persona. Si tenemos a un abuelito que no se acuerda cuáles son los cuidados básicos que tiene que tener, no entiende su contexto. Imaginemos una situación. Por recomendación que tenemos, tanto del Ministerio de Salud como de la literatura y lo que observamos, sobre los cuidados que hay que tener para el lavado de manos, la higiene, la prevención, para poder prevenir de que nosotros podamos estar expuestos a una enfermedad que tenemos en este contexto que es la pandemia, un abuelito que observa que en su casa se están lavando las manos, de manera más seguida, que están usando mascarilla, no necesariamente puede entenderlo. Es más, cada vez que se le da las instrucciones al abuelito, probablemente esa repetición sea la primera instrucción para él o para ella, porque fácilmente olvida la información. Entonces, allí viene el desafío. Doctor, ¿y esto le puede generar, y a propósito, ¿no?, de los cuidados extremos que hay que tener, el uso de la mascarilla, el lavado constante de manos, estar con el gel a cada rato, pues, desinfectándonos, ¿puede generar, digamos, un cuadro de estrés o de ansiedad por parte del paciente? Por supuesto. Lo que ocurre es que, si bien el abuelito o la persona con Alzheimer no entiende de manera exacta lo que está ocurriendo, si percibe un entorno extraño, un entorno de ansiedad, un entorno de mucha precaución entre sus familiares, y no logra entender por qué. Entonces, esa sensación de extrañeza le puede generar mucho más ansiedad, irritabilidad, incluso puede haber alteraciones en su propia conducta, de tal forma que el abordaje que se le está dando, si es que recibe medicación, si es que recibe rehabilitación cognitiva, muchas veces queda corta y se necesita ser un poquito más incisivo para lograr controlar la situación, el contexto. Los abuelitos usualmente tienen un patrón de intervención. Con toda esta pandemia, los abuelitos han sido muy restringidos, y como toda la población, ya no pueden salir al aire libre, no pueden tener contacto con la naturaleza, porque obviamente hay que prevenir. Entonces, el cambiar la rutina, el tenerlo encerrado, porque es necesario para evitar que se contagie o que se exponga, genera una alteración en su patrón normal. Cambiar la rutina a un abuelito que tiene una dificultad de por sí en poder adaptarse fácilmente, en comprender su entorno, es generarle más ansiedad, es que él pueda valerse de sus pocos recursos para poder adaptarse a algo nuevo. Entonces, fácilmente podríamos estar frente a síntomas ansiosos, síntomas depresivos, deprimirse, incluso poder generarle mucho más tensión e incluso agitarse. Por supuesto. Hemos tenido bastante consulta por ello. ¿Qué hacer, por ejemplo, cuando tratamos de repetirle las cosas, hay que lavarnos las manos, hay que usar gel, no hay que salir a la calle porque hay un virus? ¿Cómo hacer, digamos, para no crear la ansiedad? Pero además, ¿qué hacer también cuando el paciente reacciona, digamos, o se molesta, o no quiere entender, o no quiere hacer caso? ¿Cómo debe actuar allí, digamos, el familiar, el nieto, o la hija, o el hijo? Claro. Es una muy buena pregunta y en realidad es muy importante esta parte. Necesitamos actuar de manera previa, anticiparnos a que ocurra una situación de descontrol, de irritabilidad o de agitación. Entonces, ¿por qué razón? Porque, claro, es un adulto mayor que no necesariamente va a tener una fuerza intensa para poder hacer daño a los demás, pero se puede hacer daño él mismo. Entonces, hay que buscar redefinir las rutinas. Esa es la palabra clave. Rutina. ¿Cómo hacer? La rutina le va a permitir al adulto mayor poder repetir actividades, repetir conductas, de tal forma que no necesite procesar, no necesite analizar con demasiada intensidad un hecho posterior. Si yo lo educo o lo reeduco a que pueda tener horarios específicos, reiterativos, continuos, con respecto a su día a día, le vamos a ayudar a que no esforce tanto la capacidad de análisis o el saber qué va a ocurrir. Por ejemplo, si yo tenía una rutina diaria de que todos los días salía a pasear al parque o al patio, le daba una vuelta, una media hora o una hora al día, obviamente eso debe estar restringido por un tema de precaución. Entonces, al haber cambiado mi rutina, o quizás tenía la rutina de sacarlo dos o tres veces por semana a algún lugar, a visitar a los familiares o salir al centro comercial, eso ya no lo está haciendo. Esos espacios han quedado vacíos. Entonces, es muy importante de que esos espacios se vuelvan a redistribuir dentro de casa, obviamente. Y el familiar, obviamente, poco a poco tiene que ser reeducado o educado. Los que ya conocen lo pueden manejar mejor, pero muchas veces no hay un conocimiento de que el adulto mayor tiene un problema, no se está acordando, se olvida de las cosas con facilidad y no es porque se le antoje, sino que tiene un problema mental. Me levanto a la misma hora, me duermo a la misma hora, desayuno, almuerzo y cena a la misma hora, hacer actividad física de preferencia en las mañanas, unos 30 minutos, por supuesto, de acuerdo a las capacidades del adulto mayor. Ayudar también con actividades de mesa. Leer, ahí sí que puede leer, ayudarle con actividades artísticas, pintura, hacer mandalas, por ejemplo, que le gusta tejer, ayudarle a que pueda hacer actividad dentro de su casa. Es un trabajo colectivo. Darle, por ejemplo, ayuda, sí. Darle, por ejemplo, música. A veces hay abuelitos que les gusta escuchar música. Claro, probablemente sea un buen aliado. Doctor, es un trabajo conjunto, con mucha paciencia y bastante compromiso por parte de los familiares. Le agradezco, doctor, que nos haya acompañado esta mañana. Christopher Salirrosas, médico psiquiatra de la Dirección de Adultos y Adultos Mayores del Instituto Nacional de Salud Mental. Gobierno del Perú. El Perú primero.